Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pobroes Memories. Una serie dedicada a la saga Pobroes, donde conocerás la historia de cada personaje de los dos juegos. Bueno, hoy toca conocer a cuatro animatrónicos nuevos. Los cuales se les conocen como Cameo Animatronics. Los cuales son inspirados en los animatrónicos de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Comencemos. Lily el Cordero. Un personaje que fue mostrado hace un año cuando Pobroes 2 estuvo en desarrollo. Conocamos su historia. Lily el Cordero es uno de los personajes de Cameo de la Freddy Fazbear Pizzeria. Ella usa un pelaje blanco, un delantal de artistas rosados y una paleta con pintura. Como sugiere su diseño, la ubicación de Lily tenía muchos materiales de pintura y áreas para que los clientes usaran. En este lugar, Fazbear Entertainment les permitió a los niños dibujar en papel y colocar sus obras de arte en las paredes. Esto fue originalmente una característica exclusiva de la ubicación después de su popularidad en el Fredbear Family Diner, pero los padres lo elogiaron tanto que se convirtió en una parte fundamental de todas las futuras ubicaciones de Fazbear. Los animatrónicos en la ubicación de Lily son todos artistas. Owen el Buro. Un personaje nuevo que fue revelado cuando iniciaron las imágenes en Twitter. Conozcamos su origen. Owen el Buro es uno de los personajes de Cameo de Freddy Fazbear Pizzeria. Él es un Buro amarillo anaranjado con una corbata verde, él siempre está llevando su libro favorito. La ubicación de Owen fue un intento de Fazbear Entertainment para agregar recursos educativos a la franquicia que los niños ya conocían y amaban. Tenía una asociación sólida con una biblioteca, lo que le permitía contar con muchas áreas de lectura y muchos libros. La mayoría de los niños odiaban el lugar, lo que resultaba ser la ubicación de Cameo menos exitosa. En la pizzería de Owen, Freddy y la pandilla están disfrazados de eruditos y bibliotecarios. Cod y el Coyote. Un personaje muy parecido a Fox y el Pirata. Y es un personaje inventado de parte de Kane Carter para Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Aquí su historia. Cod y el Coyote es uno de los personajes de Cameo de la cadena de pizzerias Freddy Fazbear Entertainment de 1984. La ubicación de Cod y fue subtitulada Taberna Pirata de Cod y. A pesar de que el Cod y Fox y el Zorro Pirata son especies totalmente diferentes, la franquicia los describe como primos. La introducción del Cameo Animatronics incluyó coves, que eran etapas en miniatura que tenían ranuras para monedas para que los clientes compraran entradas a los personajes que estaban sobre ellas. Cody compartió su escenario, llamado Cueva del Pirata, con Fox y el Zorro Pirata. Esta cueva se mantuvo para ubicaciones futuras después de comentarios positivos de los clientes, pero sin Cod y el Coyote. Golden Freddy. Uno de los personajes AMS conocidos en la historia de FNAF. Conozcan su historia en este universo alterno. Golden Freddy fue uno de los animatrónicos Cameo de Freddy Fazbear Pizzeria. Golden Freddy se introdujo con la intención de reemplazar a Fredbear, un personaje de un lugar más antiguo. Golden Freddy es el único camafeo con un endoesqueleto normal de alta calidad. Todos los demás usan un diseño de endoesqueleto desechable barato, que luego fue reutilizado para los animatrónicos clásicos en la ubicación de Freddy Fazbear Pizzeria de 1993. La ubicación de Golden Freddy fue subtitulada Familia de los Freddy Dorados, e incluía a la pandilla Freddy original en su atuendo normal. Los animatrónicos de esta pizzeria eventualmente se convirtieron en los suíteres. Bueno gente estos personajes son muy interesantes. Su historia y relación con Freddy Fazbear Pizzeria está muy bien hecha. Lástima que jamás podremos verlos en acción. Espero les haya gustado el vídeo. Suscríbete para más contenido. Dios los bendiga. Hasta la próxima.